Muy buenas Polybaker, muy buenas mapechers, aquí estamos, hemos ido a currar hoy en bici y me he cargado un radio. Mira que hemos estado por el barraco, hemos estado en la sierra madrileña, haciendo el cabra y tal, y por el asfalto y las aceras voy y me cargo un radio. Es una de las averías que en salida no tienen solución, porque nadie lleva radios y si es como este caso, que se ha roto el de al lado de la piñonera, pues nadie lleva para desmontar los piñones. Entonces bueno, voy a contar un poquito lo que hay que hacer, ¿vale? Bueno, pues en este caso es este radio el que se ha roto, lo he unido aquí a otro radio con cinta aislante para que no se me vaya metiendo por ahí ni enganchando. Y bueno, básicamente como ha sido un radio de este lado, al perder tensión de este lado, la rueda se desplaza hacia allá, de tal modo que me iba rozando ya en el cuadro. Entonces lo que hay que hacer es los radios colindantes a este, como ha perdido tensión y se desplaza hacia allá, tensar los inmediatamente colindantes a él, ¿vale? De tal manera que sustituyen un poquito la tensión que hacía y recolocamos un poquito la rueda para acá. Evidentemente no tiene la tensión que tenía que tener al no estar todos los radios, pero nos permite rodar, o la rueda un poquito así, y nada, pues nada, seguimos. Y nada, vamos para casa y luego a llevarla a la tallera que me pongan un radio. Venga, ánimo, Bolivakers. Venga, ánimo, Bolivakers.